¡Suscríbete! ¿Andrea? ¿Y? ¿Dónde está la foto de Luciana? No sé. ¡Qué raro! Estaba ahí ayer. No sé, se me ocurre que de repente la misma Lucianita, ¿no? Lo debe haber movido ya que entra y hace lo que quiera acá en la oficina. De repente ya no le gustaba esa foto en la que salía saltando y dijo ¡Ay, no, qué mal me veo! Y como es tan pretenciosa, tú sabes cómo son las Barbies. De repente se lo llevó. Y ya la encontré. ¡Dios madre! ¿Qué? Así hay... No te preocupes, yo me voy a encargar, voy a averiguar quién ha hecho eso. Andrea, ¿todo bien con mi hija? Sí, perfecto. Monstruo, súper bien. Qué bueno. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Lucianita haya llegado a nuestras vidas. Bueno, a mi vida, porque ya es parte de tu vida, ¿no? La conoces siempre porque es tu hija y la quieres. Y yo también la quiero y le doy gracias a Dios porque haya venido Luciana. Qué bueno eso, qué bueno. Qué bueno que la quieras tanto como yo. Ahora sí, anda a trabajar. Qué linda, ¿no? Que es la Barbie. Sí, sí, sí. Linda. Te comé, te comé. Ah, sí. Muy rico, gracias. Odio a esa Luciana, baladita. ¿Por qué tenías que aparecer, ah? Toda perfectita y toda horrorosa, toda Barbie. Sí, ya soy papi, papi, te quiero. Uy, te crees lo máximo bueno porque es suerte en España. Hola, burrupupupu, sorpresa. Burrupupu, qué bueno que hayas venido. Solo tú con tu carita de ángel me puedes poner bien. Sí, y ahora te voy a enseñar los nuevos pasos que he aprendido. A ver. Bravo, qué lindo, además de bello eres talentoso. Sí, me los enseñó una chica que encontré por ahí. ¿Qué chica? Una bien, bien bonita, bien simpática, pero no, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, bueno, entonces no es la que yo estoy pensando, porque Luciana es horrorosa. Tiene una nariz punteabuda y un cerquillo que parece así un telar que ya pasó de moda. Los cerquillos ya no se usan. Lucianita, sí, Luciana, así era ella. ¡Te prohíbo que hables con esa! ¡Vale, chicas! Lucianita, te presento a mi enamorada. Claro que nos conocemos y trabaja con mi papi. Sí, ya nos conocemos. Él es Abel. Mi enamorado. Y no tiene nada que ver con Joel, por si acaso. ¿Qué tiene que ver Joel acá? No sé por qué siempre me confunden con esa cara de pescado. ¿Con Joel? Ay, no, nada que ver si lo es horroroso. No. Ah, André, ¿mi papá te dio los guiones corregidos? Sí, gracias. Perfecto. En la última página le he agregado un compendio de reglas gramaticales para no cometer los mismos errores, ¿no? Así todos aprendemos. Uy, qué buena idea. Sí, es que André y yo somos un gran equipo. Sí, así somos, ¿ah? Patazas. Bueno, mi amorcito, ¿ya vamos volviendo? ¿No sé? Y por si acaso mi nombre es Andrea, con la A al final. No te la comas, Barbie. Chao. Disculpa, a veces se pone un poco tensa. Mmm, pobrecita. ¿Qué tendrá? No sé. ¡Abre, vámonos! 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 ¡Abre, vámonos!